Un nuevo Encuentro Yariguíes se desarrolló en la mañana de este martes en el octavo piso del Hotel Superestrellas. En este panel expertos hablaron sobre piscicultura. Nuestro nuevo Encuentro Yariguíes busca explorar una alternativa económica real para Barranca Bermeja que es la piscicultura. Vemos como Colombia es uno de los potenciales más importantes, en Neiva lo está logrando, siendo el segundo ítem económico con más de 7 mil empleos, con más de 350 mil millones de pesos en negocios alrededor del pescado y hoy podemos realmente saber que hay una demanda internacional gigantesca y que con todos los espejos de agua, con nuestra ubicación geográfica, con todas las alternativas que Barranca Bermeja tiene, podemos salir adelante en un clúster realmente importante. También basados en la experiencia, estos proyectos ayudan para el fortalecimiento económico de la región. No podemos quedarnos en una sola cosa, es lo que nos ha pasado durante casi cuatro años alrededor del tema del petróleo, es importantísimo, hay que proteger todo ese proceso que ha sido real para nuestra ciudad, pero es que tenemos el turismo, tenemos la piscicultura, tenemos la logística, tenemos la agricultura, que son áreas que generan empleo y mueven la economía en todas partes del país, nosotros no podemos ser ajenos con tantas y tantas fortalezas que tenemos, entonces pongámonos pilas, exploremos esas alternativas, miremos casos de éxito, miremos también las dificultades, cuáles son las potencialidades y yo sé que en la unión entre lo público, lo privado, la academia, los estudiantes, podemos sacar nuestra ciudad adelante. Encuentros Yariguíes, un espacio donde el sector privado y público tienen la oportunidad de conocer otras alternativas de crecimiento y apostarle a la región. Gracias.